Saludos, yo soy Omega y estamos de nuevo en Inazuma Eleven Omega Loque, así que vamos a darle ahí, no sé qué coño nos toca hacer, creo que vamos ya contra el Kirgud a lo mejor, no lo sé, vamos a comprobarlo, ya tengo esto muy en el equipo y toda la vaina, o sea que... Silvia, vamos a jugar, ¿ya has terminado? Sí, vamos a jugar, pues no, no vamos a jugar, vale, ya hemos entrado lo suficiente, ahora no siento ningún miedo del triángulo Z de los Murdoch, jeje, si os veo muy seguros, pero vete a tu puto instituto, payaso, Marvin, ¿qué has venido a hacer aquí? Tranquilos, hoy no he venido a reírme de vosotros, solo quería decirte una cosa antes del partido, Axel, Axel, mientras tú decías que ibas a dejar el fútbol, nosotros hemos estado entrenando a muerte, incluso hemos quedado en la técnica con la que ganamos el torneo nacional, el triángulo Z, no vamos a perder contra ti de ninguna de las maneras, te demostraremos que el Kirgud con sus hermanos Murdoch no te necesita para nada, Marvin, bueno, nos vemos en el partido, no se te ocurra escapar que mañana, vale, vamos a jugar, vamos a jugar, Por fin ha llegado el día de la semifinal, ya veréis lo que se espera, hermanos Murdoch, esta vez sí voy a parar vuestro disparo, ¿listo para salir, chicos? Eh, ¿dónde está Jude? Que le jodan a Jude, ¿sabes? Haz que Mark, Axel, Jack y Todd, pues no, tío, Dios, joder, Axel, Mark y Todd. Es que qué asco, tío, y Jack, ¿no? Creo que era, Jack también, jo. Ahora sí, ¿no? Vale, tengo que poner a este matado, a este matado, y a este matado, y a este matado, y ya está, ¿no? Si no, vale, entendido, buen trabajo. ¿Ese era el de la Royale? ¿Quería algo? Pronto lo sabrás, ¿eh? Va siendo hora de ese Mark, vamos hacia la estación. Pongámonos. Tío, qué putada lo que tenga que usar a Jack y el otro tonto, tío. ¡Quita, gilipollas! Pero bueno. Venga, va, Stonewall, lúcete. Ah, esa ha lucibido el joder. Esperad, que todavía me marcan. ¡Oh! Espérate, que todavía me marcan. Ah, vale, no. No es mal. Si no he hecho a Flitbull, es que me la suba. Jack está ahí. Que las pachangas, cuidado, ¿eh? Que hay algunos cabrones que no veas. Ah, tienes tiro tú. Ataque a meteorito. Bueno. Let's go. ¡Golazo! ¡Golazo! Pues venga, a la estación, luego. Por favor, no me reten a más pachangas, no quiero jugar. Gracias. Estación. Venga, Kirgut. Os voy a partir la puta cabeza, hijos de puta. Sí. ¿Quieres comprar un billet de BDS? Para el Kirgut. Otro 7-0, ¿o qué? Estaría guapo, la verdad. Estoy a decir yo, bueno. Lo que pasa es que, claro, no juego con el equipo en plan, bueno, o sea, juego con los paquetes de Flitbull y el otro matado. Joder, con el Kirgut no vayan esto y tienen. Qué hijos de puta. Anda, pero si es el entrenador Nichols. ¡Hombre, Axel! ¿Cómo va todo? Hijo de puta. Axel en persona, solo me voy a dar un autógrafo, por favor. ¿Qué coño es el pavo este? ¿Estás emocionando? Máte la cuenta, Celia. Es que Nichols fue un jugador muy famoso. Yo me puse a formar parte del equipo nacional. ¿Qué me dices? Increíble. ¡Ja, qué pregunta! Veo que has hecho a Nichols, Axel. Parece que te lo estás pasando bien, me alegro. Entrenador. ¿Estás nerviosos? Queda poco para el partido. Buenas, pero pincho, esta vez no has podido escaparte, ¿eh? Ah, sí, ese es el único ganar. Bueno, a ver si le pones algo de emoción al partido. Eso sí, no te ha vuelto muy malo ese último año, claro. Espero que el flipar de vuestro portero resista esta vez el poder de nuestros tiros. Ya lo creo que sí. ¡A por ellos, chicos! Voy a meter una paliza, chaval. Que vais a flipar. Vais a querer retiraros para el torneo de Nicholini, hijo de puta. No es que te ponen estos putos matados. Pues nada, sí. No, la verdad es que... Están, están chiquitos. Venga, vamos a enseñarles. Oye, hijo de puta. Vamos a hacer que se haya disparado por 6 veces como la última vez. Ahora sí que lo detendré. Vaya, tío, chaval. Como me están robando aquí minutos de partido, loco. Triángulo Z. ¿Cómo es posible conseguir tener nuestro triángulo Z? Muy bien, ahora nuestro turno de contraatacar. Let's go. Vamos, Joker, enséñales quién manda aquí. Venga, tonto, a tu casa. Vamos, K. No creo que se regate, la verdad. F. Tú, qué bien. Corre, hijo de puta. Este de 7-0 no tiene pinta, eh. ¿Qué dices, cabrón? Ah, vale, vale. Me sirve. Axel. Minuto 12-0-0-0-2. Lamentable este partido, eh. Te lo digo. Pae. Vamos. Ah, ni usa técnica, perfecto. No tiene técnica de parada. Hostia, tenía que haberlo mirado, tú. F. Tenía que haberlo mirado. Hostia, ¿sabéis lo que le falta al Minazuma Eleven, tío? Un, una, un botón, una opción para hacer rollo como el FIFA, en plan que suban todos a la talla, macho. Mierda. Fase furor. No sé, no. Buena, no. No me pides, hijo de puta. Qué putísimo pedazo de mierda, tío. Vamos, idly. Por el juego no, ¿no? Venga. Es que no sé si tiene técnica de portero, el puto rebel este de mierda. De un minuto no ha usado. No sé si tendrá. Pues acaso tampoco me atrevo a tirar sin técnica, porque me la paro ahí. Ah, míralo, sí tiene. Qué perro. Venga, tonto, típase. Vale, el segundo. No sé si me da tiempo a marcar cuatro en la primera parte. Yo creo que no me va a dar tiempo. Y menos así de gilipollas, tío. Qué putísima cagada acabo de hacer. Bueno, no nos da tiempo a marcar cuatro. Con suerte, tres. Y ni eso. Qué hijos de puta, tío. Qué hijos de puta. Iba a tirar ya, cabrón. Bueno, pues parece que en este siete no van a caer, ¿eh? El killwood es un rival durillo. Bueno, ese que yo estoy jugando con la mierda, también. También influye. Vamos, típ. Vamos, Anfor, llegas, hijo de puta. Casi hago el imbécil. Let's go. Vale, tres cero. Nada mal. Qué cagada, tío. La primera parte la ha hecho fatal. ¿Puedo cambiar ya a marcar esta gente? En plan. No, vale. Grande hit. Va, robamos. Y atacamos rápidamente. Sanford. Nah, nada que diga ese. Me llego. Steve, qué grande, Steve. Tornadito oscuro, venga. No sé cómo coño ha llegado Steve ahí. No sé cómo coño ha llegado Steve ahí. Vale. Sí, todo el mono. vale, esto es gol también ojo, igual si le llegamos a los 7 tenemos que marcar 2 más en 10 minutos imposible tampoco vale, está Hattel de Sanford no, no corre, claro es que este cabrón es nuevo, no está entrenado F, pues no, no llegamos a los 7 porque tenía que haber marcado esto creo que no llegamos a los 7 no vamos a quedar en 6 porque ya estamos minuto 28 no, no da tiempo todavía queda la parada del otro rollo nada, nada, nada 6-0 que tampoco está mal no está mal continuo, no da tiempo nada, se acabó bueno, me sirve 6-0 me sirve la verdad hurra, hemos ganado cuya, ¿por qué? hemos estado entrenando sin parar durante todo un año se supone que ninguna técnica puede superar nuestro triángulo cera ¿por qué no hemos ganado? por gilipollas al final resulta que no podemos con Axel chicos a ver si es un gran partido de Axel me alegra ver que has mejorado más durante este último año entrenador oye Axel, una pregunta ¿cómo es que el año pasado no apareciste en el último partido? no viste, ¿verdad? tuvo que haber algún motivo por el que no te presentaras eso no quita que no jugara con vosotros en el partido lamento muchísimo la molestia cruzada entrenador ya veo, de todos modos sigo pensando que no viste a Axel por favor, perdona los trellizos sé que han hecho comentarios muy vivientes sí, la, son bastantes gilipollas bueno, en verdad solo lo ha hecho uno porque el otro solo decía eso y otra cosa tu marcha supuso un duro golpe para ellos cuando quedaban previamente en ti un duro golpe perdimos contra la Royal porque nos faltaba Axel no somos lo suficientemente buenos repetían el mismo no y otra vez lamentaron que no vinieras al partido pero más rabia les dio darse cuenta de que dependían de ti para ganar y no pudieron perdonárselo vaya eh Axel Axel, ahora que habéis llegado a la final no puedes fallarnos como perdéis te vas a enterar tienes que llegar a lo más alto ya nos engañamos nosotros de bajarte de las alturas el año que viene en verdad eran buena onda son muy tontos porque lo son pero son buena onda escuchadme, coge las cosas y vamos a entrenar no espero a nadie, ¿entendido? sí son muy brutos pero buenos tíos exacto se nota que les encanta el fútbol, ¿verdad Axel? sí, son buena gente pues ala venga a semi a chuparla fácil equipo solo queda la final el Zeus el enfrentamiento contra Raiden mi sueño es desde que era pequeño ganar el torneo de fútbol de Frontier está aún más cerca que nunca no sé leer, tío con Dios Smith ¿qué hace aquí Smith? vamos a comentar porque estabas aquí, Mark sí, no es un secreto para nadie que Mark va o a la puta torre o al campo de fútbol Gregory, ¿sucede algo? por ahí en todos un momento tengo algo que deciros yo, para hacernos esto Jude, me ayudaron a encontrar este artículo en los archivos de Arroyal Academy Jude, por eso habló con un alumno de Arroyal el día antes correcto deja de hablar y ponte a leer esta crónica nada es un periódico bastante viejo jóvenes futboleros este hace 50 años veamos jóvenes futboleros número 1 el veterano futbolista Tom Dark se cae de la lista del convocado de la selección nacional ¿es este un retiro anticipado? Tom Dark no será en efecto se trata del padre de Ray Dark su padre Tom Dark fue un futbolista tan famoso que hace 50 años no había nadie que no supiese quién era también fue conocido por sus acciones con el combinado nacional pero llegó un momento en que no le volvieron a llamar ¿verdad? así es y ahí empezó todo ¿por qué? ¿por qué ya no me quieren la selección nacional? jóvenes futboleros número 1 el veterano futbolista Tom Dark se cae de la lista de la selección nacional ¿es este un retiro anticipado? retirarme aún queda mucho fútbol en mis botas declaraciones del seleccionador Dark tiene ya sus años su juego ha perdido últimamente la chispa que le caracterizaba para que la selección aspire al máximo tengo que hacer el equipo con jóvenes promesas he dado mira por el fútbol y así es como me lo agradece que se picó básicamente en el fútbol ganarlo es todo Dark ya no parece competitivo y puede hacernos perder por lo que he dejado de valernos ganarlo es todo si pierdes dejas de valer el reinado de Dark ha concluido ah perro el padre de rey se convirtió de que ganarlo era todo después de haber sido repudiado por la selección y su juego recibió sus enseñanzas que aplicó de un modo extremo Tom que tanto amaba el fútbol ahogó sus penas en el alcohol tras retirarse entonces le dijo a su hijo que para conseguir la victoria todo varía cualquier cosa así que eso fue lo que pasó bueno tampoco es excusa sabes o sea hay un entrenador del club me comentó que el año pasado la raya le ofreció a maletines para negociar su victoria ¿maletines? la raya pretendía que el club se criticara a cambio de una cuantiosa suma de dinero esperable le dijeron que si no aceptaban tendrían que tenerse las consecuencias y las consecuencias fueron que Julia fue al hospital entonces como rechazaron a la fera volvieron a alguien de Julia y todo para evitar que la estrella del club o Daxel fuera al partido pagarán por ello si ha causado el motivo causar daño a alguien para ganar es inadmisible correcto el comandante digo Dark es un personaje patético no pienso permitir que Dark siga ensuciando en nombre del fútbol y causando dolor a los demás vencer venceremos al Zeus venceremos al Zeus y dejaremos claro que nadie puede superar nuestro amor por el fútbol siiii igual Dark tiene otros planes pero bueno que le jodan me llamaba comandante comandante me estaba acordando de cuando era pequeño que recuerdo es más desagradable pero un solo de realidad no lo consigo es este un número de jóvenes futboladores de hace 50 años que aún con ser esto es muy significativo se nota que ama el fútbol de verdad comandante comandante no lo sabías ¿verdad? el fútbol me da asco y también los subalternos ineptos como tú joder que sensible la peña lo único que amo es la victoria así es señalos todo si pierdes dejas de valer no es así Bayron ojo Bayron todo sea según su voluntad comandante y pues nada pues hasta aquí va a estar el video de hoy espero que os haya gustado a mi la verdad es que si suscribiros para ver que más mierdas voy subiendo pasamos por el bloque de sound que está en las pantallas finales y nos vemos en el próximo video que ya probablemente sea el último porque ya vamos a encontrar teos y tal así que eso de Gracias por ver el video.